En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdame el Señor amado. Alabamos Dios, el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Obra, Señor, obra, obra en los carnes, Señor, obra en la familia, Dios suyo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdame el Señor amado. Obra, Señor, obra en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdame el señor amado. Amado Dios, el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdame el Señor amado. en el nombre de Jesús 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 y parecía las tinieblas porque no había luz pero Señor amado, mi Dios a Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en la presencia de Dios en el nombre de Jesús amados, el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Yo me invito a Él, yo me invito a Él, yo me invito a Él. En el nombre de Jesús que nace el año, aleluya, damos gracias a su nombre, bendito sea su nombre, aleluya, 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 aleluya. En el nombre de Jesús que nace el año, aleluya, 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 aleluya. En el nombre de Jesús que nace el año, aleluya, 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 aleluya. En el nombre de Jesús que nace el año, aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús que nace el año, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, así que oramos al Señor y despedimos finalizando este bien. Gracias, Gloria a Dios. Por su palabra, sabiendo que esta palabra no vuelve la vacía por la cual es enviada. En esta palabra, Señor, aleluya, 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 aleluya. Gracias, mis hermanos, a mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús que en sus manos nos encomendamos creyendo, Señor, que Usted, Señor, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final. en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor nuestro así te damos gracia y cerramos este día de culto como los dos abiertos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén no se vaya sin saludar a Dios Gloria a Dios gracias Jesús